Colombia está lista para la celebración de las elecciones presidenciales de mañana domingo, cuya vigilancia estará a cargo de 155.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y de Policía Nacional desplegados en todo el país. Los colombianos elegirán al jefe de Estado para el periodo 2018 a 2022, el primero tras de la firma del Acuerdo de Paz con las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en noviembre de 2016. Los candidatos que disputarán la presidencia de Colombia son Iván Duque, del Centro Democrático, Sergio Fajardo, de Coalición Colombia, Germán Vargas, de Mejor Vargas Lleras, Humberto de la Calle, del Partido Liberal, y Gustavo Petro, de Colombia Humana. Estarán dispuestos 11.000 centros de votación con 95.224 mesas que funcionarán en los 32 departamentos de Colombia durante la jornada electoral, la cual iniciará a las 8 hora local y cerrará a las 4 hora local, 9 GMT, y dos horas después se tendrán resultados preliminares. En caso de que ninguno obtenga la mayoría calificada, los dos aspirantes con las mayores votaciones irán a una segunda vuelta electoral que se realizará el domingo 17 de junio, y el ganador se juramentará el 7 de agosto próximo para un periodo de cuatro años, de acuerdo. Con la Constitución de 1991, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, desplegó el llamado Plan Democracia en el que participan 155.000 soldados y policías que estarán en 1.102 municipios de los 32 departamentos de Colombia, para garantizar la seguridad de 36 millones de electores. Villegas explicó que el despliegue logístico y operativo de las Fuerzas Armadas permite que, todas las mesas y puestos de votación estén cubiertos, todos los puestos y mesas de votación tendrán presencia de nuestros uniformados. Consideró como una, gran noticia el hecho que estas elecciones presidenciales sean las primeras en, las que las FARC no estén amenazado electores, luego de 53 años en que el grupo rebelde boicoteaba las votaciones. Leer, miles de venezolanos cruzan la frontera hacia Colombia tras anuncio de Santos el ministro de Defensa subrayó que, después del cierre de las mesas a las 4 de la tarde del domingo, no se pueden hacer concentraciones, masivas, hasta el lunes siguiente, nuestro trabajo es para que la gente pueda, votar sin miedo y con plena libertad por su candidato predilecto. Para eso trabajan nuestros soldados y policías en todo el país, especialmente en aquellas zonas prioritarias como el Catatumbo en Norte de Santander, frontera con Venezuela, señaló, reiteró que las fuerzas militares y la policía, fortalecerán todos. Los dispositivos de seguridad con operaciones de control militar de área, protección de la infraestructura estratégica, acciones ofensivas y de interdicción, para neutralizar cualquier amenaza que pueda afectar el normal desarrollo de las elecciones. Según la misión de observación electoral, MOE, de los 1.102 municipios, solo en 197 hay algún nivel de riesgo para la seguridad de las elecciones de este domingo, de ellos 153 están en alerta roja y el resto en naranja. Crisis venezolana centra último debate Los candidatos a la presidencia de Colombia expusieron hoy sus planes de gobierno en el último debate televisado de la contienda, en el que la crisis de Venezuela y su incidencia en el país abarcó parte de la discusión a menos de 36 horas para que se abran las urnas el domingo. Los cinco aspirantes coincidieron en que el país no puede quedarse de brazos cruzados frente a la situación de Venezuela, porque además de compartir una frontera de 2.219 kilómetros, cerca de 5 millones de colombianos emigraron a esa nación desde la década de los años 70. El candidato que ha mostrado la posición más radical con respecto a este tema es el uribista Iván Duque, que lidera todas las encuestas de intención de voto y cuyo partido, el Centro Democrático, alimenta el miedo al castrochavismo. Aseguró que lo que Venezuela necesita es que el mundo acorrale la «dictadura» de Nicolás Maduro a través de todos los canales diplomáticos. Y los mecanismos de sanción enfatizó que, pese a todo, jamás permitirá que se haga desde Colombia una intervención militar, porque cree que esa no es la solución que necesita Venezuela. En su opinión lo que necesita el país vecino, es empoderar esa ciudadanía para que no siga siendo reprimida, para Sergio Fajardo, de la coalición Colombia de centro-izquierda, lo fundamental es denunciar lo que considera a la dictadura del siglo XXI, encabezada por Maduro. Al mismo tiempo nosotros tenemos que atender de manera solidaria a un gran número de venezolanos que están regresando a nuestro territorio, muchos de ellos con raíces colombianas, manifestó el aspirante de la coalición Colombia. El exvicepresidente Germán Vargas Lleras, del Movimiento Mejor Vargas Lleras, dijo por su parte que el país está enfrentando «problemas de seguridad» porque en Venezuela le han «brindado protección» a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN. Y, aparte de su cúpula, consideró necesario crear una «guardia fronteriza» y «apelar a los organismos internacionales» para eventualmente brindarle una solución al problema de Venezuela que registra un éxodo de su población nunca antes visto. Para Humberto de la Calle, del Partido Liberal y Quinto en las encuestas, el «castrochavismo» es un fantasma inventado por el fanatismo, aquí nos aterrorizan con que vamos por el camino de Venezuela, y si lo seguimos, nos vamos es por el rumbo del miedo que infundan los caminos. De los extremos, señaló, el candidato del Movimiento de Izquierdas Colombia Humana, Gustavo Petro, al que se vincula con Venezuela por su amistad con el fallecido presidente Hugo Chávez, afirmó que el país debe hacer un esfuerzo para lograr unas elecciones «libres» y «pluralistas» en el país vecino. Leer «Uribe niega vínculos con el narco» como señala EU, eso implica un proceso de largo aliento, profundo, y no solamente de Colombia, sino de varios países en América, apostilló el exalcalde de Bogotá. De otro lado, los candidatos abordaron el tema del crecimiento de la economía. Allí coincidieron en que, si llegan a ser el sucesor de Juan Manuel Santos, la economía debe crecer impulsada por las pequeñas y medianas empresas, el campo, reducir las cargas tributarias y generar empleo formal. La economía colombiana creció el año pasado un 1,8% y en el primer trimestre de este año se expandió el 2,2%, un ritmo que está por debajo de su capacidad real, pues En 2014 logró un 4,4%, sin embargo, no abordaron el tema de la reforma al sistema de pensiones que, en el caso de Colombia, como en muchos países, tiene un enorme déficit. Duque enfatizó en lo primero que se necesita para que la economía crezca es la formalización laboral, eliminar gastos innecesarios en el Estado y un vuelco que permita reducir la evasión para bajarle la carga tributaria a las empresas. Fajardo se comprometió a recuperar la confianza de la ciudadanía, a no hacer una reforma tributaria y a ser un abanderado para enfrentar la evasión y que parte del dinero recuperado se invierta en cultura y educación. Para Petro el crecimiento de la economía debe basarse en la justicia social, el crecimiento de la clase media y que, por eso quienes tienen más, deben pagar mayores impuestos. La propuesta de crecimiento de De la Calle se cimienta en que bajará la carga tributaria a las empresas y aumentará progresivamente la de los más ricos. Mientras tanto, Vargas Lleras indicó que para que la economía crezca el país debe recuperar su competitividad y hay que tener reglas en materia fiscal como Estados Unidos y Europa, vamos a eliminar el impuesto al patrimonio y a bajar el impuesto de renta al 30%, que en los sectores agrícola y turismo será de 10% para hacerlos competitivos, dijo. La nota particular del debate estuvo a cargo de De la Calle, que les regaló a los otros aspirantes una camiseta de la selección colombiana de fútbol como un mensaje de unión contra la indiferencia y para convocar a la ciudadanía a votar el domingo. Con información de Notimex y EFEJLR